¡Muy buenas a toda la banda! ¿Cómo están? Yo soy Como3000 y hoy estamos en un nuevo video de Warzone Y bueno amigos, en el día de hoy te traigo el canal, la mejor clase de la MP40 Si amigos, este es su posible que antes de la temporada número 2 de Warzone nos la nerfieron Y todos habríamos dicho como que no, ya no va a ser meta Que muchos proplayers están utilizando esta fabulística arma en varios torneos de Warzone Porque ahora la MP40 es de las armas equilibradas meta ¿A qué me quiero referir con equilibradas meta? Con que son armas que no son espectacularmente buenas ni espectacularmente malas Sino que son buenas y entran dentro del meta Por lo cual el día de hoy ya traigo otra clase diferente a la clase que habíamos usado Porque saben ustedes muy bien que la clase que nosotros subimos anteriormente en el canal Es una clase muy buena para utilizar para alejar las distancias Aquí la MP la utilizo con un francotirador Esta clase en concreto es para ser aún más agresivo manito Porque le vamos a subir un poco de cadencia Y la clase que vamos a estar utilizando va a ser la siguiente Va a ser el amplificador de retroceso Sí pero porque estamos utilizando más retroceso si no podemos controlar Porque fíjense hermano, fíjense Nos da más cadencia Más cadencia Y esto va a hacer que salgan más balas de esa vaina Mira, push, push, push También le vamos a estar poniendo aquí Para mayor control del retroceso Que se nos quitó con ese anterior accesorio El tope de mano Que nos controla mejor el retroceso Que la empuñadora delantera En el segundo le vamos a estar poniendo el cargador de 45 proyectiles ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos saca otro retroceso Y más cadencia, mano Cadencia Y me estarán diciendo No, pero que yo le quiero poner silenciador Vamos a poner Nos van a ver en el minimap No, amigo No Esto no es así Esta arma va a ser full, full, rush Para destripar casas Para destripar camperos, vato Por lo cual le vamos a estar poniendo la munición Subsónica Que nos va a hacer el efecto de silenciador Pero sin darnos el efecto de silenciador ¿No? Una vez más Otro accesorio para poder controlar el retroceso Va a ser la empuñadora de surcos Si tú, amigo Sientes que ya controlas muy bien el retroceso con esta arma Ponle otra empuñadora Que se te acomode a tus gustos de combate Aquí, amigos Es la mira Yo recomiendo mil veces No ponerle mira a la MP40 Su mira es perfecta Pero si a ti te da la necesidad Ver ese puntito solito Pon la mira de reflector slate Que es una mira muy limpia Y no te va a afectar para nada En la velocidad de movimiento También si le quieres poner otra mira Está muy bien, hermano Si le quieres poner mira de franco tirado Nadie Nadie te va a criticar Saben que las ventajas Pues soy a esa persona que le gusta Que ustedes expresen Pero me ha dicho No, pues ponle algo No, pues ya le pongo Vamos a poner el sin marcar Ventaja amarilla De que ves los piecitos No te vean, hermano Esa pulse En la segunda ventaja Algo importante Es que aquí hay más variedad, hermano ¿Por qué? Porque está lo de sobrante Para más puntos de experiencia Está lo de rapidez Para más movilidad Está lo de totalmente recargado Pon lo que más te guste Esas tres son las mejorcitas La de sobrante, rapidez Y totalmente recargado También le vamos a estar poniendo Algo importante Y aquí si no me la vayas a cambiar, hermano No, 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 no No hagas tus tonterías, por favor Ponle la primera culata Que nos va a dar velocidad Y esto va a hacer que el arma sea equilibrada Para que no nos sintamos como unos elefantes Con un subfusil Y por último Y lo más importante Aquí va a ser la pizquita, hermano Va a ser el cañón Para las personas que les gusta tener acertadas Más las balas Pónganle el primero Para los que les gusta ir bien locotes Así Inhalamos aquí Nos vamos full, full, full Push, push, push Pónganle el último cañón Que es el cañón corto, ¿sí? Que nos va a subir la cadencia Y un buen de cosas Que va a hacer que el arma vuelva ¡Explote a la bestia! Y bueno, amigos Esta es toda la clase Espero que les guste Que les agrada el gameplay Que está viendo de fondo Denle like, compartan Y suscríbanse Que nos vemos Hasta la próxima Chau, chau ¡A la bestia! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Contacto ha fallido! ¡No hay tiempo! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Excelente! ¡Ah! No, ya le llegaron ahí los tres ¡Valeo, el solito! ¡EU, confío! Contra los cuatro ¡A la bestia! ¡Casi! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!